Este día 24 de febrero recordamos el nacimiento y vida de Luis Aguilé. Nació el 24 de febrero de 1936, falleció el 10 de octubre del año 2009 a los 73 años de edad. Luis María Aguilera Pica nació en la ciudad de Buenos Aires el 24 de febrero de 1936, falleció en Madrid el 10 de octubre del año 2009. Nacido como Luis María Aguilera, conocido por su nombre artístico Luis Aguilé, fue un cantautor argentino nacionalizado español de música romántica, que fue uno de los primeros músicos en cantar rock en español. Activo desde los años de 1950 se hizo famoso en toda Latinoamérica y en España. Grabó más de 800 canciones, la mitad de ellas de su autoría, y algunas se han convertido en estándares de la música popular en castellano, como Cuando salí de Cuba, quizás su canción más conocida, grabada por muchos otros artistas. También compuso canciones para niños y publicó varios libros. Luis María Aguilera nació el 24 de febrero de 1936 en Buenos Aires, capital de Argentina. En su ciudad natal combinó sus primeras actuaciones como cantante en reuniones y fiestas familiares. Con su trabajo en la Casa Central del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en 1951, a los 15 años, consiguió su primer contrato en la Maison Doré, lujoso salón de fiesta porteño y empezó a trabajar en la radio. A los 20 años, en mayo de 1956, se presentó en el concurso de televisión Music Hall, logrando un enorme éxito. Poco después, grabaría su primer disco con la discográfica Odeon, un sencillo con los temas El preso número 9 de Roberto Cantoral y Tu recuerdo y yo de José Alfredo Jiménez, dos rancheras, donde canta acompañado por Ángel Pocho Gatti y su conjunto. Poco después, edita su primer LP, Luis Aguilé, con 10 temas. Sus sencillos más reconocidos. En 1956, El preso número 9. En 1960, Mira qué luna. En 1960, Marina. En 1961, Dentro de mí, Esta noche, Mi amor, Esta noche. En 1961, La pachanga, La dulce vida. Y en 1962, Déjame en paz, Los iracundos y con ritmo de twist. Esto fue parte de la vida e historia de Luis Aguilé en el aniversario de su nacimiento.